Lucas Ramos, una de las figuras que tuvo Capurro en la victoria de su equipo ante el elenco de Bohemia. Bueno, Lucas, primero que nada, y ahora que bajan las tensiones, qué final de loco, ¿no? Sí, sí, sabíamos que no iba a ser fácil, no iba a ser sencillo, ellos son un equipo adherido, nunca se rinden, fueron casi todo el partido adelante. Encontramos la solución, creo que Seba, jugadorazo, siempre genera en los pick and roll, Andy también, en Tute un labor defensivo terrible, y bueno, creo que también la hinchada ayuda y bueno, nos pudimos sacar el pintazo. Los flashes se pueden ir con Seba, en este caso que terminó metiendo la última, pero a vos te dieron el espacio, a vos te dejaron y vos no perdonás. Igual bien dado el espacio, porque arranqué bollando el arco, pero bueno, bien, hay que seguir tirando, mis compañeros siempre me dan confianza, eso creo que es fundamental, y bueno, si bien Sevita fue que se lleva todo, está bueno aportar un puntito, ¿no? ¿Por momentos pensaron que se iba el partido o no? No, no, nunca, eso nunca, eso nunca. Contra Xale también jugamos peor que hoy, y en un momento se vio fea, pero nunca, nunca bajamos los brazos, la actitud siempre está, y eso es algo a destacar. Y bueno, podemos jugar mejor, peor, pero la actitud está. Ahora que estás un poco más tranquilo, jugás enojado a 220, ¿qué pasa? Porque uno te ve de afuera y decís, oh, pero este o le va a dar un ACV o le va a dar una piña de juez, ¿qué pasa? No, es algo a corregir. A ver, si bien es mi característica, ¿no? No ser enérgico o correr, hay a veces que además, creo que también por cómo siento a Capurro, creo que también a veces me juego en contra. Este partido igual estuve más tranquilo que contra Xale, pero sí, sí, eso es algo a corregir. Bueno, quizás la energía no está mal, pero ver en qué momento se utiliza la energía, pero bueno, hay que mejorarlo. ¿Cómo andamos con el tema de la actuación? Porque cuando te vi hablar ahí con los jueces, un poco gesticulaba que tal vez el Coco hacía esto con la mano, ¿qué pasó? Y bueno, había que explicarle, porque si no, no se podía defender. Al mínimo contacto estaban cobrando FAO, igual está, hay una realidad que fue para los dos lados, pero está, en esa lo acompañé con el cuerpo y me sacó el FAO Galo por el gesto. Entonces se lo imité para que diga, wow, mirá, está haciendo esto. Lucas, para Capurro, si no se sufre, no vale el punto. La verdad que sí, la verdad que es tal cual, tal cual. Se ve que no gustan los finales cerrados. Y después, el cierre del partido con toda la gente rompiendo filas en el medio de la cancha. Me imagino que vos bien lo decías, vos sentís la institución de una manera especial. Exactamente, exactamente, es muy especial. Además, Capurro es un barrio con mucho sentido de pertenencia. Y nos conocemos todos de hace años y es muy especial, la verdad que es muy especial. Hay una linda unión entre los jugadores y la hinchada. Y bueno, me parece que eso es fundamental, es muy importante para ganar los partidos. Antes de dejarte ir, uno puede decir, Atenas tiene un cuadrazo, Welcan tiene otro equipazo que son los candidatos, pero Capurro tiene su nombre y arranca dos de dos. Me gusta igual que no seamos candidatos, me gusta de a poquito, partido a partido, pero creo que le podemos dar pelea a cualquier equipo. Y aún así, creo que no hay un cuadro fácil en esta divisional. Me parece que va a estar todo peleado. Lucas, a disfrutar la victoria. Bueno, muchas gracias. Así pasaba compañeros, Lucas Ramos, una de las figuras que tuvo Capurro en la victoria del rojinegro ante el equipo de Bohemios.